La conmemoración del Día Internacional de la Mujer nos recuerda cada vez con mayor claridad la necesidad que tenemos como sociedad y como gobierno de dar cabida plena a las mujeres en la vida pública y protección absoluta en la vida social y privada, afirmó el gobernador Silvano Aureles Conejo. Tenemos la responsabilidad de integrar ese cambio social a las instituciones públicas. No basta con que las mujeres nos señalen los problemas, no basta con que socialmente vayamos cambiando estas condiciones como autoridad toca asumir y cumplir compromisos que pongan fin a la desigualdad, a la discriminación y a la violencia en contra de las mujeres, apuntó. Aureles Conejo entregó el premio estatal al mérito de igualdad de género, prese a Erendira 2021, a María de la Luz Ponce Ávila, por el mérito al impulso, a María Inés Dimas Carlos, por el mérito a la defensa de los derechos humanos y al colectivo de médicas tradicionales, menda, tiempo de lluvias, por el mérito a la perseverancia, a quienes les agradeció y reconoció su trabajo para construir un mejor Michoacán. Informo para Red 113, Javier Magaña.